El proceso de consulta popular sigue en adelante. Nosotros estamos encaminados a la recolección de firmas para presentar al Consejo Electoral. La actividad que ayer desarrollábamos era con dos fines prácticamente. El uno fue socializar prácticamente el proyecto Mineral Loma Larga y prácticamente yo como representante de la parroquia San Gerardo también, con la experiencia vivida ya, hemos recibido grandes beneficios. El viernes 29 de mayo, desde muy temprano, la actividad aumentó en el Centro Cantonal de Girón por la visita del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, quien arribó en helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a las 9 horas con 40. Personas que se concentraron en los graderíos del Estadio de Liga Deportiva Cantonal de Girón para recibirlo, saludaron y aprovecharon para tomarse fotos. Estamos haciendo al señor presidente, solo agua estamos defendiendo, señores, porque viene a reempujar a las mujeres mayorcitas, porque es los policías, manda a los policías, contamos bien. ¿Dónde está la democracia? Le preguntamos y que nos responda. Y que venga a sentarse con el pueblo, a conversar con el pueblo, y que nos venga trayendo una serie de invitados y que a quedar bien el Cantón Girón. Hoy día me está dando a voltear la visita del presidente, es su estrategia, generar incidentes, porque ellos no tienen nada que perder, nosotros sí. Un incendio estructural reportó el ECU-911 a las 7 y 30 de la mañana del martes 2 de junio en el Cantón San Fernando, que consumió una vivienda con un negocio de ropa y calzado. A decir del propietario, la causa sería un cortocircuito que se presentó en instantes en que desayunaba. ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! Por motivo del robo del ganado, que se hace una pérdida de ganado, no hay formas de detenerle a esta gente. Ellos fueron juzgados, fueron culpables, delito, no hubo evidencias de lo que fueron llevando, pero igual fueron juzgados con el tiempo de seis meses. Dos de la mañana del 4 de junio, jueves de Corpus, la luna llena ilumina la ciudad. Aunque poco, pero se nota movimiento a orillas del río Chorro. Personas que apegadas a su fe ingresan al lecho del río en pos de encontrar sanación a ciertas enfermedades, porque según cuenta la leyenda, en este río, en el Corpus, el señor de Girón se bañó. Las festividades del Corpus Christi de Girón, al igual que otras conmemoraciones durante el año, tales como 27 de febrero, fiesta en honor al señor de Girón o fiesta de toros, 26 de marzo, entre las principales, atraen visitantes y comerciantes ocasionales, y con ello problemas en la ciudad por la afluencia de público. Ese es un gran problema que tenemos aquí a nivel de cantón, que se ha dado desde muchos años atrás, desde que yo tengo uso de razón. A futuro pienso que debemos primerito elaborar un plan de contingencia. Ellos tienen, está conformado por cuatro jóvenes de aquí del cantón, están denominados como grupos de apoyo ciudadano, los mismos que tienen las funciones de apoyar al control del ordenamiento aquí en el cantón Girón, que se cumplan las ordenanzas de alguna manera, apoyar y brindar todo el servicio que corresponde de seguridad, socorrer en el cantón Girón a personas, niños, ancianos, desde el 25 de mayo. La parte integral del anillo vial que tiene desde Girón a San Fernando, nosotros tenemos ahí el peaje subsidiado, y voy a parte de la vía de la Girón-San Fernando, está el tramo desde la Girón-El Chorro, es una longitud aproximada de 2.6 kilómetros, y intervinimos en una recuperación con un bacheo asfáltico y también con una recuperación en parte desde la vía. Muy buenas tardes a todos los rubios presentes, hemos preparado un programa con mucho cariño para los niños de Girón, de parte de la Leina y de la Virrena, y de todos nuestros colaboradores. El procedimiento, todo ciudadano, o grupo de ciudadanos, o una organización política, puede acudir al Consejo Nacional Electoral, y en el caso de la SOE, a la Regeneración Electoral de la SOE, pidiéndose la entrega y el formulario para presentar la solicitud del revocatorio del mandato. Allí tiene que señalar los nombres y apellidos, indicar la dignidad de la autoridad a la que pide, quiere pedir al revocatorio del mandato, así como tiene que apuntar una copia del plan de trabajo. Yo nací el 20 de agosto de 1938, en Girón, en una casa que hasta ahorita existe, al lado de la Casa de los Totados. Ahí mismo había la Escuela 27 de Febrero, que funcionaba, donde es ahorita la Casa de los Totados. Realmente un honor dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de este acto de clausura de esta capacitación a los brigadistas en todo lo que corresponde a temas relacionados con gestión de riesgos, prevención de incendios, y especialmente en los temas relacionados con lo que es en sí el cuerpo de bomberos del Cantón Girón. En esta oportunidad hemos tenido el agrado de colaborar y capacitar a dos colegios, al Colegio de la Cámara de Andrade y al Colegio de la Ciudad de Girón. Así que te dieron la satisfacción y los amigos muy contentos. Queremos darles a ustedes la bienvenida y que disfruten de este evento que hemos lanzado con todo el cariño y amor para ustedes. Ahí vamos a disfrutar el día de hoy. Disfrutemos de esta noche muy especial que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Toda la implementación y el señor alcalde ha dispuesto al personal, ha dispuesto también a que se contrate todo el mobiliario y todo, y la adecuación también de las mismas oficinas. Estamos funcionando aquí en la calle Juan Vintimille entre García Moreno y Abraham Barzallo. Estas son tres oficinas de las cuales se tendrá una secretaría, tendrá una oficina especialmente para matrículas. Nosotros nos encontramos un poquito preocupados porque esta invitación fue verdaderamente de ustedes, como ustedes pudieron ver que dos semanas atrás hubo el juzgamiento de algunas personas y allí sí pusieron mucha techo y hubo muchas personas, creo que hubo de las 150 a 200 personas que estuvieron muy preocupados en esto. A veces eso es lo más importante, ¿no es cierto? No estás viendo un salón con mucha gente, con todas las comunidades, pero sí tenerles a los líderes. La idea de hacer unos aros nació de la necesidad de entrenar a los niños menores de 10 años, a los niños pequeños. pensamos y nos unimos entre algunos amigos para hacer estos pequeños pedestales y castillos y aros para que los niños puedan entrenar colectivamente o individualmente. En estos días, tres días, nos sentimos muy congratulados. ¿Por qué? Porque hemos culminado con una de las etapas en el cronograma de actividades que tiene trazada la institución, señor alcalde, con la finalidad de que los bomberos vayamos capacitándonos, vayamos reentrenándonos para de esa manera servir eficientemente a la ciudadanía. Con éxito se cumplió el jueves 25 de junio la presentación del primer número de la revista Girón 360 grados, un trabajo conjunto entre el Museo Casa de los Tratados achiras.net.es y Girón TV, con el ánimo de rescatar y contar la historia de Girón en un ambiente dinámico y participativo. Y con este desfile del día de hoy vamos a tratar de poner un alto a esta violencia y estos actos a veces no son denunciados. Cada fin de mes a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón acuden decenas de personas que buscan cumplir a tiempo con la obligación de matricular sus unidades y así evitar las multas que se aplican al iniciar el nuevo mes. Este lunes 29 de junio la situación tuvo una particularidad. Los usuarios, principalmente de fuera del cantón, estaban molestos porque había faltado la persona encargada de revisar los vehículos y no se les daba la información necesaria. Mire, que ha faltado dos funcionarios. Un digitador, imagínate, es una solución. No tenemos un revisador. ¿Creen que es correcto eso lo que yo traigo y lo hacía así? No. No. No.